Gracias por ver el video 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 No sé, ahí, ahí, ahí Hay una Claymore, cuidado que hay una Claymore Cuidado que hay una Claymore A la Virgen A la Virgen A la Virgen Ya, la Virgen Ya, la Virgen ovat 5 de vida ¡Hace 5 vía! ¡Dame! ¡Hace 5 vía! ¡Hace 5 vía! ¡Uno va para la conexión! ¡Buena Visma! ¡Conexión! ¡Conexión! ¡Por ahí güey! ¡Por la ventana! ¡Buena! ¡Fucking go! ¡Tres días sin jugar y soy la puta puta! ¡A la verga! ¡Redspin! ¡Redspin! ¡Ey! ¡Guy! ¡Guy! ¡Yey! ¡Por mí, too! ¡Ey! ¡Yey! ¡No! ¡Oh, ven! ¡Ey! ¡No! ¡Pues! ¡Que puta! ¡Pues! ¡Ey! ¡Abre con tu cibola! ¡Abre con tu cibola! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, Bima! ¡Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! Hay gente en la vio, ¿no? Creo que se ha golpeado Ya, meto esta bola y escucha el man y Bima Yo le voy a dar algo para el de eso Ya estoy en bols, ya lo gane, ya lo gane ¿Tienes el difícil? Creo que puedes plantar No, no, no Y ahora podemos plantar No muera, vino, no muera Lo hice, lo hice, man No lo vi, no lo vi, pero bueno Mira, arriba, bench, bench ¡Eh, güey! ¡Te pico el bridge, güey! ¡Ay, no! ¡Eh, mamón! ¡No lo mataste! ¡Está ahí en el bridge, güey! ¡No, no está en el bridge! ¡Estaba piqueando a la amarilla! ¡Estaba piqueando a la derecha! ¡Estaba piqueando a la derecha! ¡Eh! ¡Está piqueando a la white, man! ¡Toda, eh! Ahí holdé a la pelota Ya lo mataron, ya lo mataron ¿Todo no se metió? ¿Todo no se metió? ¿Todo no se metió? ¡Tengo un cifón en el depo! ¡Tengo un cifón en el depo! ¡Tengo un cifón en el depo! ¡Ah, pero es cabeza! ¡Tocada a la osa! Sí, se metió admin ¡Bien! 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 ¡Bien!